Inigualable Este año ha sido uno de los mejores y más inigualables que he vivido No tengo idea por dónde empezar Y si me pusiera a narrar todas las cosas mágicas que me han pasado No acabaría, pero voy a dar gracias Empezando desde cumplir mis 15 años y pasarlo de la mejor forma posible con buenos amigos Conocer a personas que me ayudaron a cumplir mis metas y sueños Que me dieron grandes oportunidades y experiencias inigualables Terminar mi proyecto de aves y compartirlo con los demás es algo que no voy a olvidar Porque de verdad aprendí mucho con eso No tan solo de la ciencia y ornitología Sino de mí misma Porque me podía rendir y no lo hice He superado miedos y pruebas en este 2016 Y me propuse hacer diferente Encontrar el lado bueno a todas las cosas Y eso me ha ayudado a que ahora no recuerdo ningún momento en el cual no haya dado una sonrisa O al menos los momentos estupendos superaron los no tan buenos Ha crecido mucho este año Muchas personas han ido y otras han venido llenándome de bendiciones Y puedo recordar cada momento con una sonrisa en mi rostro Todo lo que aprendí en este año fue maravilloso Y ahora disponerme a este 2017 con un nuevo reto Un nuevo proyecto El año se está acabando Y me siguen apareciendo oportunidades Y todas esas personas mágicas que me han llegado a mi vida Que han marcado una parte de mí Por supuesto gracias a mi familia que siempre estuvo ahí para mí Y todas esas personas con las que compartí carcajadas Momentos importantes Y yo también espero haber sido para ellos una persona en este año Que los marcó de una forma diferente como ellos hicieron conmigo Tengo el universo O al menos el que tenías ha expandido de una forma espectacular Cuando somos jóvenes Creemos que no solo nosotros Sino todo cuanto nos rodea Es inmortal Sé que el próximo año también viene en grande Pero este año ha sido inmortal Y de verdad no quisiera que se acabara Y aceptaré lo que venga Y lo que se vaya Haré que el 2017 sea tan inolvidable como este Así que Adiós 2016 Y hola 2017 Internet